Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Un encuentro con las comunidades, con su sentir, sus necesidades, denuncias y propuestas para solucionar los problemas. Un encuentro entre lo real y lo posible. Encuentro 24 Hola, muy buenos días Caracas, buenos días Venezuela, bienvenidos a una nueva emisión de Encuentro 24, hoy viernes 26 de noviembre. Damos la bienvenida a todos ustedes como siempre, agradeciendo esta conexión con la realidad, esta conexión con los problemas de los espacios comunitarios en la Gran Caracas y en distintos sectores también del Estado Miranda. Por supuesto, nuestras cámaras han llegado al Estado Bolívar, al Estado Aragua, al Estado Monagas, al Estado Vargas también, hemos estado en diferentes espacios donde ustedes, gracias a esta conexión a través de nuestro contacto 042-318-5161, 042-318-5161, nos han hecho llegar las denuncias de las fallas que se presentan. En materia de servicios públicos, sí, pero todas aquellas fallas de los servicios que estén, por supuesto, desmejorando nuestra calidad de vida en cada espacio comunitario. Damos inicio a nuestro programa el día de hoy con un trabajo que nos envía nuestra corresponsal Yelip Sadonís a propósito justamente del colapso de los servicios públicos en las diferentes parroquias del municipio Libertador. Esto efectivamente afecta el día a día de los ciudadanos. Adelante, Yelip Sadonís. Gracias por el paso. El colapso de los servicios públicos cada vez es más evidente en las diferentes parroquias del municipio Libertador, aunado al hecho de que algunos ciudadanos se dan a la tarea de ser partícipes en el malfuncionamiento de los mismos. Escuchemos el siguiente testimonio de una vecina de la parroquia Santa Rosalía. El tema de los servicios públicos sigue siendo caótico en nuestras comunidades. Por ejemplo, el servicio de agua potable llega a nuestras casas por dos días y medio solamente, de acuerdo al cronograma establecido e impuesto por Hidrocapital. Durante esos dos días y medio debemos asear nuestras casas, debemos limpiar, lavar, recoger el agua en envases, en los tanques, en cuantas botellitas tenemos. Y de verdad que es un estado de angustia porque si no estamos en nuestras casas y estamos trabajando, estamos pendientes de llegar temprano para poder tomar el agua, recoger el agua, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es calidad de vida para nosotros. En cuanto a la vialidad, pues bueno, la existencia de huecos por doquier en toda nuestra parroquia, horrible, que hace intransitable muchas veces nuestras calles, a lo cual se suman también las largas colas de la gasolina. En cuanto al servicio de aseo urbano, pues el tema, el problema persiste. Y con los botaderos de basura que tenemos, estoy próxima a reportar lo que está pasando en la avenida principal del cementerio, en donde los comerciantes informales han tomado todo el boulevard César Rengifo, inclusive esos pequeños espacios donde estaban los basureros y ahora les ha dado por echar la basura hacia la calle, hacia la avenida, para desalojar el espacio donde ellos se van a colocar para vender sus mercancías. De nada sirvió el programa de la Caracas Bella, puesto que inclusive en sitios donde hay materos muy lindos, con matas muy bonitas y eso, hay botaderos de basura. Entonces esto, podemos decir que específicamente el sector donde yo vivo, no tenemos problemas de gas, porque en varias cuadras a la redonda tenemos gas directo. Sin embargo, hacia la Gran Colombia, hacia los barrios del cementerio, la problemática del gas es horrible, es insufrible. Vemos a la gente desde muy temprano circular con sus carretillas, con todas las bombonas de gas a cuestas para poder surtirse del combustible para sus casas. Es realmente terrible la situación con estos servicios y hay que poner la mira en la Contraloría social, en todo este sistema de servicios públicos, más ahora que tenemos nuevas autoridades. Devolvemos el pase a los estudios de Encuentro 24, reportó para ustedes Yelixa Doniz. Muchísimas gracias Yelixa y evidentemente lo que reseña Berta Mirabal desde la Parroquia Santa Rosalía es una realidad. Es una realidad que prácticamente recorre toda la ciudad capital. La falla en la recolección de desechos sólidos es cada día más grave. Vamos ahora a escuchar un trabajo realizado por nuestra corresponsal María Malpí, que tenemos ya varias semanas conversando con jubilados y pensionados, adultos mayores en general, que viven, sobreviven con sueldos de miseria. Escuchemos adelante María. Buenos días, gracias por el paso a los estudios. Los pensionados y adultos mayores merecen un trato de calidad, merecen respeto y, sobre todo, merecen un sueldo digno, donde puedan cubrir sus necesidades básicas, comidas, servicios públicos, recursos personales, por sus propios medios. Desafortunadamente, la realidad es otra. El sueldo que perciben no les alcanza para nada. Y eso es realmente lamentable. A continuación, escucharemos el testimonio de Victoria Requena, pensionada y vecina de Las Flores, Parroquia Coche. Los jubilados y pensionados del Seguro Social no vivimos con siete bolívares. Imagínate tú, con los siete bolívares solamente compramos una harina pan. ¿Y qué le diría yo al encargado, al jefe del Seguro Social? Que toda la alimentación, todos los productos de primera necesidad están dolarizados. Por lo tanto, el jubilado se muere de hambre y no puede vivir con una miserable pensión. Ninguna persona que sea jubilada, pensionada, discapacitada o sobreviviente, no tiene una buena calidad de vida. Porque antes, vamos a suponer, 15 años atrás, una persona ganaba un sueldo mínimo, un sueldo mínimo básico. Y a esa persona le alcanzaba para comprar su medicina. Su medicina no es una, son varias porque los ancianos y la gente mayor o la gente adulta mayor tienen muchas enfermedades. Le alcanzaba para cubrir sus medicinas mensuales. Aparte de eso, compraba un buen mercado, fruta, seco, ¿verdad? Y le daba todavía para salir a compartir con sus amistades. Aunque sea un café, tomarse, comerse un pan. Y le daban a sus seres queridos, a sus nietos, a sus sobrinos, ayuda a quien alguien los necesitaba. Tenían para cubrir, o sea, no eran ricos, pero tenían una buena calidad de vida. Es decir, podían satisfacer sus gastos básicos necesarios. ¿Ok? En segundo lugar, ¿se puede comprar con 7 bolívares? Nada, nada se puede comprar con 7 bolívares. Porque ya medio cartón de huevos, todo huevo está por encima de los 10.000 bolívares. Un kilo de queso está igual por encima de los 10.000 bolívares. Es decir, ni siquiera un blister de pastilla, un medicamento, ya está por encima de los 7 bolívares. Es decir, nada, nada satisface con 7 bolívares. Tiene que estar pidiéndole a sus seres queridos, a sus familiares, cómprame tal medicamento, cómprame tal comida, cómprame esto. Están en situación de mendigo, de verdad. La gente de la tercera edad y gente en situación de jubilados, pensionados y sobrevivientes. Están mendigando. Eso es la palabra, no tiene otro nombre. En tercer lugar, si tuviera la oportunidad de decirle al presidente o al director de seguridad social que él se ponga la mano en el corazón y se ponga en el sentido de empatía en el lugar de estos sobrevivientes, jubilados, pensionados y discapacitados, si él pudiera vivir con 7 bolívares. Lo que hoy se está viviendo un venezolano que no le alcanza 7 bolívares mensuales para sanar sus gastos mensuales, ¿verdad? Que él piense él el día de mañana cuando él le toque. Que haga los mecanismos necesarios para cuando él sea el pensionado, el jubilado, por lo menos pueda hacer algo con su seguridad social. Lo llamo a la reflexión. Un llamado a la reflexión. Para que piense que hoy somos nosotros, pero mañana será él. Para Encuentro 24 reportó María Malpíquez. Muchísimas gracias María y bueno, una reflexión bien interesante que nos dejan estas dos damas venezolanas, jubiladas, pensionadas, que hoy sobreviven con estos 7 bolívares. Vamos ahora a escuchar a nuestra corresponsal, Luciana Caicedo, desde la parroquia Caricuao. Litros y litros de aguas blancas que aparentemente salen del liceo Ramón Díaz Sánchez se desperdician en la UD3 de Caricuao cada vez que llega el agua mientras los vecinos claman por el vital líquido. Adelante, Luciano. Gracias a estudios por el pase. El día de hoy las cámaras de Encuentro 24 llegaron a la UD3 de Caricuao donde conversamos con Guillermo Mijares, vecino de esta comunidad y quien hace la siguiente denuncia. Escuchemos. Nos encontramos en este momento en lo que popularmente se conoce en la parroquia ecológica de Caricuao como la calle de Rosa Juanita. Esta calle queda lateral al liceo Ramón Díaz Sánchez y lateral a la avenida principal de la UD3. Como pueden observar, pues, estamos haciendo tomas de un bote de aguas blancas que aparentemente está saliendo dentro de la adiocencia o de la parte interna del liceo Ramón Díaz Sánchez. Agua blanca. Y pueden ver, pues, cómo se está desperdiciando el agua. No se pierden cientos de litros de agua que le hacen falta a la parroquia. Pueden ver, el agua corre hacia la parte de abajo de esta calle. Bueno, y efectivamente, tal como se muestra en las imágenes, el agua corre hacia el final de la calle y llega justo hasta donde está la Plaza Bolívar de Caricuao. El llamado es a Hidrocapital para que se aboque a solucionar todos estos botes de aguas blancas que hay en la parroquia. Porque es que hay sectores donde el agua solo llega una vez a la semana y a veces escasamente unas cuantas horas, horas nocturnas por lo general, y la gente está necesitando agua en la parroquia Caricuao. Para Encuentro 24, reportó Luisiana Caicedo. Muchísimas gracias, Luisiana, y también, por supuesto, a nuestro vecino en Caricuao, Guillermo Mijares, por reseñar, por documentar esta situación que hoy lo vemos en Caricuao, pero también lo vimos hace algunas semanas en Artigas, donde se hundió la calle y se tragó un vehículo. También lo vimos en Altavista, parroquia Sucre, Catia, donde las aguas blancas corrían por toda la vía, vecinos hicieron la denuncia, no fue atendida a tiempo, y esa calle también se hundió y se tragó un camión prácticamente. Es necesario esperar que ocurran estas situaciones en las distintas calles de Caracas, cuando los vecinos organizados y ejerciendo la Contraloría Social han realizado la denuncia oportuna. También en San Martín nos llegaba la denuncia en toda la avenida San Martín, en la entrada al sector El Guarataro, también hay dos roturas de tuberías en ese espacio, cuando la parroquia no tiene agua. Hace más de 15 días hay una grave falla en la distribución de agua por tuberías en esta parroquia. Es decir, se suma un problema si estas calles además se van debilitando justamente por esto que causan las aguas que están por la calle, ni siquiera el ente Hidrocapital, la alcaldía, porque bueno, venimos de un proceso electoral, tal vez el alcalde que salió no le prestó atención, esperemos que esa que acaba de recibir este espacio, pues también preste atención a estas denuncias que hacen los vecinos hoy, desde Caricuado, pero también en varias zonas de Caracas, donde el agua recorre las calles pero no visita los hogares. De esta manera nos despedimos, quienes trabajamos para ustedes en nuestro equipo de Encuentro 24 y quien les habló, Evelyn Martínez. Feliz fin de semana, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Encuentro 24 RCR 750 AM